... Seguimos con la jornada, vamos a tocar el tema Sistema de Producción y Manejo Nutricional del Cultivo de Maíz, del cual invitamos a Gustavo Ferrari. Gustavo Ferrari es ingeniero agrónomo recibido de la Universidad Nacional de Rosario, magister en Ciencias de Suelo de la FABA, y se desempeña en el INTA Pergamino como especialista en nutrición de cultivos, fertilidad de suelo y manejo por ambientes para el área del sur de Santa Fe y centro norte de Buenos Aires. Quiero recordarle también que todas las presentaciones, luego de estas presentaciones vamos a hacer consultas, las pueden hacer vía SMS, jornada DM, dejando el espacio al 50-150. Bueno, buenos días, muchas gracias por su presencia y muchas gracias a don Mario, nosotros por esta invitación. Para mí es un honor que permanentemente me tengan en cuenta, para participar en las numerosas y muy interesantes jornadas que hacen. Bueno, yo durante mi presentación voy a tratar de interpretar cómo el clima, el suelo y el manejo de la nutrición nos puede llegar a determinar el rendimiento, esa parte que Alfredo decía del rendimiento alcanzable, y superar limitaciones que básicamente pasan por el manejo de la nutrición. Y vamos a tratar de mirar, hacer el ejercicio de cómo se modifica en distintas fechas de siembra el manejo nutricional del maíz y cómo podemos tomar medidas apropiadas de manejo de la fertilidad para ser más eficientes en el uso de los nutrientes. Y sin lugar a dudas que si nosotros miramos el escenario productivo actual, nos encontramos con un gran problema tecnológico, y es que el monocultivo de soja domina. No hace falta que yo explique, digamos, que estos colores verde claro representan lotes con soja de primera, digamos, en la región núcleo del centro norte de la provincia de Buenos Aires, que es en la cual nosotros trabajamos. Para la campaña pasada hubo sembradas 6,6 hectáreas de soja por cada hectárea de maíz. Y esto, digamos, más allá de todos los factores económicos, digamos, que hacen que la soja haya sido el cultivo más rentable y más atractivo y con un mayor retorno a la inversión, también, digamos, están reflejando en alguna medida, en la aparición de un ambiente climático desfavorable, que exceptuando la campaña anterior, en los anteriores 5 años habíamos tenido 4 asignados por el episodio de la niña, asociados a sequías, que han hecho que ha afectado particularmente, no sé, todo el cultivo de maíz. Entonces, la gran pregunta es cómo nos podemos adaptar, digamos, a esa realidad. Y dentro de ello, no sé, todo la elección de especies y fecha de siembra, utilizando como herramienta los maíces tardíos, los maíces de segunda, e inclusive en ambientes más extremos, el cultivo de sorgo, digamos, ha sido una herramienta. Y la mejora de los ambientes a través de las buenas prácticas agronómicas, dentro de las cuales la fertilización es una de las más relevantes, es algo clave para aumentar la fertilidad de esos ambientes y permitir que las gramíneas, que son más exigentes que la soja, alcancen niveles de productividad que los hagan económicamente atractivos. Ahora bien, el maíz, digamos, ha sido valorado, digamos, a lo largo del tiempo como una herramienta importantísima de la sustentabilidad. Y eso surge a partir del conocimiento de que para mantener el contenido de carbono del suelo, necesitamos compensar la mineralización de la materia orgánica, hacer un aporte de por lo menos 4 toneladas y media de carbono por hectárea y por año. 4 toneladas y media de carbono, considerando que aproximadamente el 40% de la materia orgánica es carbono, determinaría que nosotros deberíamos dejar alrededor de 11 toneladas de materia seca de residuos con cada uno de los cultivos o a lo largo de la estación de crecimiento de cada uno de los años. Eso lo vamos a poder lograr a través de secuencias de doble cultivo de alto rendimiento, por ejemplo, una rotación trigo o cebada-soja o una rotación de legumbres con maíces tardíos nos van a permitir alcanzar ese nivel de carbono. En cambio, nosotros la soja de primera realizada como único cultivo no va a llegar con un nivel de aporte de residuos de esa magnitud. Y como único cultivo, los únicos que tendrían la chance de estar equilibrando o por lo menos acercarse a ese balance neutro de carbono son gramíneas de alto volumen, estivales, como pueden ser el maíz o el sordo. Vamos a ver que dentro de los cultivos de alta productividad que nosotros sembramos en la zona núcleo, el maíz es el único que es capaz de, con un rendimiento moderado, alcanzar esa devolución de residuos. Acá hay distintos niveles de rendimiento para las diferentes especies y podemos encontrar que, por ejemplo, un caso de cultivo como maíz, soja, deberían, perdón, trigo, soja, para que por sí solo estén dejando 11.000 kilos de residuos, deberían alcanzar niveles de productividad extraordinarios. Mientras que un maíz de alrededor de 9.500 kilos por hectárea, considerando el índice de cosecha que nos presentaba Alfredo en la presentación anterior, va a estar llegando a hacer una devolución de rastrojos que nos va a permitir, por sí solo en ese año, estar equilibrando el contenido de carbono del suelo. Si nosotros analizamos distintas secuencias de cultivo, ¿no es cierto?, dentro de una rotación, vamos a ver que, en general, digamos, aquellas rotaciones que tienen o que contemplan un índice de cultivo de uno, es decir, hacer solamente un cultivo por año, se pueden aproximar, pero no van a llegar a este objetivo de 11.000 kilos de materia seca. Desde ya que la soja, digamos, con los rendimientos actuales, todavía está lejos, una secuencia de maíz y soja mejora bastante ese balance, pero todavía no llega a un nivel de uno. Realizar un cultivo de cobertura previo a la soja mejora la condición del aporte de carbono respecto de la soja como único cultivo, pero tampoco va a ser suficiente. Si nos vamos a una secuencia con un índice, digamos, de intensificación de 1,13, es decir, la típica rotación soja, trigo, soja, maíz, vamos a estar ya bastante cerca y aumentando los rendimientos nos vamos a aproximar, pero, digamos, aquellas secuencias de cultivo que contemplan un índice de intensificación de 1,5, o sea, por ejemplo, una rotación arveja-maíz seguida por soja de primera, y ni hablar si fuésemos a trigo-soja-maíz, o si lo queremos plantear, trigo-maíz-soja de primera, van a tener devoluciones de carbono que nos van a servir para mantener el contenido de carbono o incluso incrementarlo a lo largo del tiempo. Es decir, como resumen de esta primera parte, podemos decir de que para tener un balance de carbono equilibrado y ser sustentable, digamos, en cuanto a los contenidos de materia orgánica, con los rendimientos actuales vamos a necesitar el maíz en la secuencia y un uso frecuente de rotaciones que incluyan los doble cultivo. Por otra parte, nosotros podemos ver que en la Argentina en los últimos años hay una tendencia superior a sembrar en fechas tardías, y esto pasa reflejado a partir de fundamentalmente, no sé si lo ha acontecido durante la campaña 2011-2012, u otras muy secas como fueron, por ejemplo, 2008-2009, donde nos encontramos con esta realidad. Esto pareciera ser un cultivo de maíz pizzingallo al lado de un tropical, pero sin embargo es el mismo híbrido sembrado en diferentes fechas de siembra. ¿Qué criterio tenemos para basarnos o para elegir una determinada fecha de siembra? Para la región pampeana argentina se ha visto que el perfil medio, digamos, de la campaña está asociado a las temperaturas del Océano Pacífico Ecuatorial que determinan la ocurrencia de un fenómeno el niño, la niña o un fenómeno de neutralidad. Nosotros podemos ver para regiones tan diferentes como el sur de Santa Fe, el oeste de Buenos Aires o el centro norte de Córdoba, pero con más intensidad cuando nos vamos a la zona núcleo, que se cumple una clara tendencia central. Estas son las precipitaciones de los últimos 30 años divididas en un fenómeno climático y podemos encontrar que cuando estamos atravesando un fenómeno del niño, en la primavera tardía las precipitaciones aumentan con relación a la media. Y el mes de diciembre es el que más copia, digamos, esa variabilidad ambiental y en promedio, las lluvias suelen duplicar a las que podemos encontrar en un año neutro. Por el contrario, en un año la niña, las precipitaciones en diciembre se reducen a aproximadamente la mitad de lo que sería un año neutro y en cambio el pico de precipitaciones se traslada hacia el mes de febrero. Diciembre y febrero son precisamente los meses donde ocurre la floración de los maíces tempranos y tardíos, de modo que ese perfil de campaña, ¿no es cierto?, y que en alguna medida esa tendencia se puede pronosticar antes de la fecha de siembra, nos puede marcar, digamos, una preferencia de elecciones de siembra de maíces tempranos o tardíos. Esto ya lo mencionó Alfredo, digamos, de otra manera, a través de una forma distinta, pero representa lo mismo y es que una gran parte de la fortaleza de las siembras tardías reside en que inician el ciclo con el perfil cargado. Este gráfico, digamos, de probabilidades acumuladas nos dice que para tres localidades que representan distintos ambientes del norte de Buenos Aires, San Pedro hacia la zona más costera y arcillosa, Pergamino, digamos, en lo que sería el centro, digamos, de lo que es el norte de Buenos Aires, y Junín más hacia la puerta de entrada a la pampa arenosa, nos podemos encontrar con que, aún si en septiembre arrancáramos el suelo, digamos, arrancáramos la campaña con el perfil de suelo con cero milímetros, o sea, sin ninguna cantidad de agua de almacenaje, en el 50% de los años, al llegar a diciembre, nos vamos a encontrar con por lo menos 300 milímetros en el suelo y el perfil completamente cargado. Entonces, si nosotros estamos en una situación donde prácticamente nosotros no tenemos reservas, poner un cultivo a consumir agua en esa condición es agotarlas en el periodo vegetativo, es mucho más racional postergar la decisión de siembra, recargar el suelo y recién ahí, no sé, todo empezar a pensar, digamos, en la decisión de sembrar con mucha más estabilidad de rendimiento. ¿Qué rol juega la reserva hídrica inicial? ¿Y cuándo esa reserva es importante? Acá tenemos un balance hídrico, no sé, para Pergamino durante las dos últimas campañas, años totalmente contrastantes. En la campaña 2011-2012, un año a la niña, fíjense, un déficit de precipitaciones muy profundo. Por más que nosotros arrancáramos con un 50% de agua útil, no podemos reservar la magnitud de este déficit y el cultivo se hunde, no sé, en una etapa de estrés hídrico. Por el contrario, no sé, en el año 2012-2013, un año con el fenómeno El Niño, las precipitaciones de la primavera, no sé, y del mes de diciembre fueron muy abundantes y el cultivo se mantuvo siempre en un estado hídrico ideal. De modo que probablemente para nuestra zona el perfil, el pronóstico climático de la campaña pueda ser más relevante que el almacenaje a la hora de decidir la fecha de siembra y que las reservas juegan un papel importante fundamentalmente en los años promedio, en los años con una tendencia a la neutralidad o al ligero déficit. Cuando el déficit es muy profundo, las reservas no nos sirven, no nos alcanzan y tenemos que usar estrategias de escape. Mientras que cuando, en cierto, tenemos un año con perfil favorable, realmente, en cierto, con esta cantidad de precipitaciones, digamos, realmente no las necesitamos. Otro esquema u otro dato importante a la hora de decidir una fecha de siembra es el potencial de rendimiento al cual nosotros estamos aspirando lograr o que tenemos como objetivo. Lo que vemos acá, en cierto, son datos de lote de producción y también de parcelas experimentales a campo. Un gran número de datos, digamos, tenemos aquí. Y, digamos, en el eje horizontal lo que estamos viendo son el rendimiento del maíz en fechas de siembra temprana. Y en este eje, en cierto, la diferencia de rendimiento entre fechas tempranas y fechas tardías. Cuando estamos hacia valores inferiores, tenemos más rendimiento en las fechas tardías y cuando tenemos valores hacia arriba, tenemos diferencias positivas a favor de las siembras tempranas. Claramente, la relación de rendimiento para un mismo ambiente es muy diferente del uno a uno. Es decir, cuando nos vamos a rendimientos inferiores, la fecha de siembra tardía rinde en más. Mientras que cuando nos vamos a niveles de rendimiento altos, las fechas tempranas aprovechan su mayor potencial de rendimiento. Para nuestra región, digamos, cada zona va a tener un punto de equilibrio en particular. En particular, nosotros vemos que este punto de quiebre está alrededor de los 9.000 a 9.500 kilos por hectárea. Los puntos que vemos de color azul son de la campaña 2012-2013. Mayor parte de ello de parcelas experimentales de ensayo realizadas en el mismo sitio. Y vemos que, a pesar de tener precipitaciones muy abundantes, la mayoría están debajo de la línea de cero de diferencia entre siembras tempranas y tardías. Es decir, a pesar de tener muy buenas precipitaciones, rindieron más las siembras tardías que las siembras tempranas. Y tenemos estos puntos, ¿no es cierto?, donde hay mayor rendimiento de las siembras tempranas y en todos los casos coinciden con parcelas que recibieron altas dosis de fertilizante nitrogenado. Eso nos está diciendo que en muchas ocasiones, buena parte de las ventajas que tienen las siembras tardías con relación a las siembras tempranas, se da a causa de la insuficiente oferta de nitrógeno que muchas veces tienen las siembras tempranas. Y que cuando nosotros ajustamos ese nitrógeno, ahí las siembras tempranas están expresando todo su potencial. También nos está diciendo que posiblemente en años con tantas precipitaciones, las siembras tempranas muchas veces son ineficientes en el uso de nitrógeno debido a que perdemos cantidades importantes, debido fundamentalmente, en muchos casos, en mi opinión, al momento en que se aplica ese nitrógeno. Ahora bien, dentro del rendimiento global de los cultivos, para la región, ¿cuánto es el efecto fertilidad? Es decir, ¿cuánto nos aporta la nutrición a los rendimientos globales? Y acá yo les voy a mostrar un grupo de casi 30 ensayos, fundamentalmente son ensayos realizados en toda el área, esa que les mostraba en la primera diapositiva, con las agencias de extensión. Son ensayos con diseño estadístico, pero realizados en condiciones de campo de productores. Y podemos ver en este tipo de ensayos el aporte global que tiene cada uno de los nutrientes al rendimiento. Alrededor de 10% del fósforo, casi 17 en nitrógeno, 27% entre fósforo más nitrógeno, y cuando hacemos jugar también el azufre, llegamos a prácticamente un 33%. Esto nos está diciendo que a nivel regional, la nutrición determina aproximadamente un tercio de los rendimientos totales del cultivo, y se constituiría casi en la segunda limitante a la productividad, luego del agua, digamos que sabemos que es el que tiene más impacto en la producción. Ahora bien, antes de decidir la fertilización nitrogenada, es fundamental poner al cultivo en un buen ambiente hídrico, debido a que no hay factor que afecte más la eficiencia de uso de nitrógeno que la disponibilidad hídrica que tenga ese cultivo. Así, por ejemplo, podemos ver que en un año como, por ejemplo, la campaña 2011-2012, un año seco, maíces, por ejemplo, maíces convencionales de siembra, pero de siembra temprana, veían muy aplanado su rendimiento, por lo tanto restringida su demanda de nitrógeno, y mostraban escasa respuesta a la fertilización. Mientras que maíces tardíos, o maíces de segunda, pero sobre legumbres, desempeñaron su periodo crítico en un ambiente hídrico mucho más favorable, y por lo tanto tenían mejores eficiencias de uso de nitrógeno. A pesar de que, como lo vamos a ver después, el maíz tardío encuentra más nitrógeno en el suelo, sin embargo, al encontrarse con un mejor perfil hídrico tenía mayor capacidad de respuesta a la fertilización nitrogenada. Por el contrario, en esta última campaña, y con una condición hídrica muy diferente, todos estos perfiles de cultivos, los maíces tempranos, los maíces tardíos, los tardíos sobre legumbres, y también los sorgos, todos se encontraban un ambiente propicio para tener elevada respuesta a la fertilización y una buena eficiencia de uso de nitrógeno. La misma era máxima en aquellos maíces tempranos, que son los que tienen mayor potencial de rendimiento y por lo tanto le piden más al suelo, exigen más y tienen tasas de demanda más elevadas. ¿Cuáles son las limitantes a la productividad en cada uno de estos sistemas de cultivo? Estas redes, a modo de telas de araña, nos muestran en alguna medida el impacto y el nivel de restricción que pueden tener cada uno de los factores. A medida que yo me alejo hacia afuera, digamos, me alejo del punto central, cada una de estas variables es una limitante más severa o un factor más restrictivo del rendimiento. En general, hacia la izquierda, para cada uno de estos tipos de sistemas, tengo los recursos y hacia la derecha voy a tener los factores reductores de rendimiento. Cuando me voy y analizo una sienda temprana, los recursos, tanto agua como nutrientes, son más bien escasos, son factores fuertemente restrictivos. Y esto tiene que ver con que recién empieza la estación de lluvia, los barbechos son más cortos y tengo menor acumulación de agua y nutrientes en el suelo. Por lo tanto, son elevadas las necesidades de fertilización. Mientras que si me voy a los factores reductores de rendimiento, en general la incidencia de enfermedades, la incidencia de plagas suele ser menos fuerte que en los otros sistemas de producción y por lo tanto esas siembras tempranas tienen una ventaja desde ese punto de vista. Para una siembra tardía, pero de primera, o una siembra tardía sobre legumbre, los recursos son mucho más abundantes. Yo extiendo prácticamente dos meses el periodo de barbecho, tengo un cultivo con mayores temperaturas y por lo tanto la oferta de nutrientes aumenta también la acumulación de agua y los cultivos se despienden y crecen en un ambiente más confortable. Sin embargo, los factores reductores al rendimiento aumentan su presión y en general vamos a necesitar sistemas de cultivo y también perfiles genéticos con un mayor paquete defensivo. Por último, las siembras de segunda sobre cultivos exigentes que agotan los recursos como puede ser una gramínea o una colza, nos plantea un escenario que es bastante inestable. Vamos a estar en una condición de recursos restringidos porque el cultivo previo se habrá llevado prácticamente la totalidad y habrá dejado un muy breve periodo de barbecho como para recomponer esos recursos. Y los factores reductores tienen una presión similar al anterior sistema. Por lo tanto, desde la estabilidad de los rendimientos, estas siembras tardías, digamos, tienen un montón de restricciones y no consiguen la estabilidad que al menos desde los recursos tienen las siembras tardías pero como primer cultivo. Y respecto de la fertilización, cambia, digamos, si el maíz es temprano o tardío. Y podemos ver que el primer factor que podemos encontrar como diferencial es la oferta o la disponibilidad de nutrientes en el suelo. Acá podemos ver, digamos, datos sacados del lote de producción, en su mayor parte también algunos de experimentos, para la región norte de Buenos Aires y para la región sur de Santa Fe. Y, por ejemplo, si miramos la disponibilidad de nitrógeno en forma de nitratos al momento de la siembra, nos encontramos que para el norte de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos como media para el mes de septiembre alrededor de 60 kilos por hectárea. Mientras que en el mes de diciembre tendríamos alrededor de 100 kilos por hectárea. Es decir, 40 kilos de nitrógeno más que representa una considerable ventaja de esa fecha de siembra tardía. Siempre tardía, pero como primer cultivo. Para el sur de Santa Fe lo mismo. Vemos que para la siembra de septiembre nos encontramos con aproximadamente 70 kilos de nitrógeno como promedio en el suelo, mientras que para la siembra de diciembre estamos por arriba de los 100 kilos de nitrógeno por hectárea. Acá tenemos, en el caso, un ejemplo, un ensayo de la campaña pasada en la estación experimental de Pergamino. En el mismo sitio, un maíz de fecha de siembra temprana y un maíz de fecha de siembra tardía. El testigo sin fertilización en la siembra temprana rinde 6.000 kilos. En la siembra tardía rinde 7.600 kilos. Desde el suelo, ese maíz tardío pudo absorber, asimilar, 18 kilos de nitrógeno más por hectárea, que evidentemente fueron ofertados a partir de la mineralización y la acumulación durante el barbecho previo. Por eso sí, nosotros estudiamos después la respuesta a la fertilización. Evidentemente, el potencial de respuesta es mayor en los tempranos, porque al tener menos nitrógeno en el suelo, van a depender más de los fertilizantes. Y en una campaña, digamos, con una buena oferta hídrica, ese potencial de mineralización está intacto. Como tenemos menos nitrógeno en el suelo y más respuesta a la fertilización, la eficiencia de uso de nitrógeno generalmente es mayor en siembras tempranas que en siembras tardías. Podemos ver, digamos, en amarillo, que la eficiencia de uso de nitrógeno para la dosis de 60 kilos de nitrógeno por hectárea es de 34 para la siembra temprana y de 26 kilos de grano por cada kilo de nitrógeno para la siembra tardía. Para una dosis más alta de 120 kilos de nitrógeno por hectárea, tenemos una eficiencia de 13 kilos de grano por cada kilo de nitrógeno en la siembra temprana y ya en la siembra tardía, a ese nivel, digamos, no tenemos respuesta a la fertilización. Nosotros, si se mantiene el rendimiento, deberíamos ajustar la disponibilidad en kilos de nitrógeno sumando el suelo más fertilizante a valores similares en maíces tempranos que en maíces tardíos. Bueno, para eso, en cierto, podemos encontrar como una especie de dos bibliotecas, digamos. En sistemas de alto potencial de rendimiento, en general, ese nitrógeno objetivo, si el rendimiento no cambia, no cambia demasiado. Cuando nos vamos a niveles de rendimiento que son un poco más intermedios o más restringidos, solemos encontrar comportamientos de este tipo, donde, en general, el rendimiento máximo podría alcanzarse con ajustes de nitrógeno un poco menores en las siembras tardías que en las siembras tempranas. Si nosotros decimos que el nivel de ajuste de nitrógeno objetivo va a ser igual o a veces ligeramente inferior en las siembras tardías y que, además, nos encontramos con mayores cantidades de nitrógeno en el suelo, no cabe duda que la dosis óptima de nitrógeno agregar en una dosis tardía va a ser siempre menor que en una dosis temprana. Y que las mayores diferencias de eficiencia, fíjense, que no se dan en el nivel de más alto rendimiento donde yo alcanzo el techo, sino que, en general, se dan cuando yo tengo más bajos niveles de fertilización. Es decir, si el nitrógeno va a ser limitante y si yo quiero llegar a bajos niveles de inversión, siempre voy a perder menos en las siembras tardías que en las siembras tempranas. Una condición muy diferente me plantean aquellos sistemas de maíces de segunda, donde el cultivo previo es un cultivo extractivo en nitrógeno. Aquí, en este gráfico, podemos ver la formación de rendimiento a partir de nitrógeno en el suelo, en la parte de la columna que está en rojo, y a partir de nitrógeno del fertilizante en el sector verde de la columna. Vamos a ver que en las siembras tempranas, una buena parte del rendimiento se forma a partir del nitrógeno del suelo, y tenemos una importancia también bastante grande del nitrógeno del fertilizante. En las siembras tardías, generalmente el rendimiento es menor, es mayor la proporción de rendimiento formado a partir del nitrógeno del suelo, pero para la misma fecha de siembra, cuando vamos a un maíz de segunda sobre gramínea, nos encontramos con un panorama muy distinto de la siembra tardía de primera. Como el cultivo antecesor se ha llevado todo el nitrógeno, es poco el rendimiento que podemos formar a partir del nitrógeno del suelo, y dependemos mucho del uso del nitrógeno del fertilizante. Como consecuencia de esto, si nosotros miramos la eficiencia de uso de nitrógeno, esa es mínima en las siembras tardías de primera, tenemos mucho nitrógeno en el suelo, y generalmente potenciales de rendimiento más o menos limitado. Es intermedio en las siembras tempranas, porque tenemos menos nitrógeno y mayor potencial de rendimiento, y tenemos la máxima eficiencia de uso de nitrógeno potencial en las siembras de segunda, donde nos encontramos con suelos con prácticamente nada de nitrógeno. En las siembras de segunda, sobre un trigo, sobre una colza, es común encontrar valores de 15, 20, 25 kilos de nitrógeno hasta los 60 centímetros de profundidad. Sin embargo, no todo es tan fácil, porque muchas veces esa siembra de segunda nos plantean que tenemos muy poco nitrógeno, pero también muy poca agua. Entonces, si bien la respuesta potencial a la fertilización nitrogenada es muy alta, también es muy inestable, ya que si no tenemos lluvias que nos recompongan ese perfil hídrico, posiblemente el nitrógeno sea una limitante a la productividad que quede oculta, digamos, detrás de una deficiencia hídrica. Cuando tenemos, no es cierto, una buena condición hídrica, el potencial de respuesta a la fertilización de esos maíces de segunda es extraordinario. Acá tenemos, por ejemplo, un ensayo en doble cultivo, donde evaluamos la secuencia cebada-maíz, y estos niveles de nitrógeno que planteamos aquí, son ajustes de nitrógeno, suelo más fertilizante realizados a la cebada. Solo el testigo con el nitrógeno del suelo, ajustado a 160 kilos de nitrógeno y a 160 kilos más azufre. Vemos diferencia de rendimiento en la cebada, este maíz de segunda se refertilizó con 80 kilos de fosfato monomónico más 120 kilos de urea, y aún así encontramos casi 2.000 kilos de respuesta en el maíz de segunda de respuesta residual a los tratamientos aplicados a la cebada. Es decir, no es cierto, que producto de las variaciones en las dosis de nitrógeno realizadas a la cebada, ese cultivo de maíz obtuvo prácticamente 2.000 kilos de respuesta residual. Cuando miramos en el suelo, no es cierto, las variaciones en el contenido de nitrógeno y azufre, vemos que no había grandes diferencias. Entonces, esa respuesta residual del maíz, ¿a partir de qué se originó? Bueno, a partir de nitrógeno que estaba en los residuos y en la biomasa microbiana. Es decir, si bien no lo teníamos disponible como nitrato, este nitrógeno que le habíamos agregado al cultivo de invierno estaba ciclando en los sistemas y se mineralizó en el verano para abastecer las necesidades del cultivo de invierno. Respecto de las pérdidas para aplicaciones en siembras tempranas realizadas en el mes de noviembre, y cuando tenemos un periodo de alrededor de 7 a 10 días de lluvia sin precipitaciones, solemos encontrar pérdidas por volatilización que están alrededor de un 7 a un 13% del nitrógeno aplicado según la dosis que ha sido utilizada, y cuando usamos la fuente que más posibilidades tiene de perder el nitrógeno por volatilización, que es la urea. Cuando usamos otras fuentes como, por ejemplo, los fertilizantes líquidos o ureas protegidas con inhibidores de la volatilización, esas pérdidas se reducen considerablemente. Ahora bien, la magnitud de las pérdidas por volatilización son una función directa de la temperatura. Entonces, cuando nos vamos hacia regiones que están ubicadas más hacia el norte, digamos, de la zona productiva del maíz en Argentina, el potencial de pérdidas por volatilización aumenta. Lo mismo cuando nos vamos hacia regiones arenosas que tienen menor capacidad de intercambio cationico y, por lo tanto, menor capacidad para retener el nitrógeno. Ahora bien, las pérdidas potenciales por volatilización aumentan no solamente cuando me voy hacia el norte, sino también cuando me voy hacia fechas más tardías, porque también me toca fertilizar con mayores temperaturas. Por lo tanto, en maíces tardíos o maíces de segunda, es mucho más importante que utilice fuentes que no volatilicen o que use medidas de protección, como pueden ser inhibidores o directamente, no sé, la incorporación de los fertilizantes nitrogenados. La otra gran fuente de pérdida de nitrógeno que podemos tener es la pérdida por lixiviación, que van a estar fuertemente afectadas por la textura, digamos. Lo que vemos aquí es una partición de nitrógeno, ¿no es cierto?, en un año de altas precipitaciones y podemos ver que si nosotros estamos trabajando en suelos del tipo de los argiudoles, como podemos encontrar en Pergamino, también en Chacabuco, digamos, si bien son de textura un poco más franca, el potencial de pérdida por lixiviación, agregando todo el nitrógeno a la siembra, está en alrededor de un 15%, un 20%. Mientras que cuando nos vamos con suelos del tipo de los hapludoles, como podemos encontrar hacia el centro o oeste de la región pampeana, ¿no es cierto?, vamos a ver que el potencial de pérdidas aumenta considerablemente y nos podemos ir con facilidad a un nivel de un 35%. La genética ha hecho su trabajo mejorando, aumentando la eficiencia de uso de nitrógeno. Nosotros podemos ver que maíces de reciente liberación tienen mayores eficiencias que maíces de etapas anteriores. Esta superior eficiencia agronómica en el uso de nitrógeno, o sea, la capacidad para producir más kilos de maíz por cada kilo de nitrógeno utilizado, se debe a una mayor eficiencia de recuperación desde el suelo, pero también a una mayor eficiencia de transformación de nitrógeno absorbido y a la posibilidad de absorber nitrógeno hasta etapas más tardías. En este gráfico de la derecha nosotros podemos ver comparado para distintas épocas, maíces de distintas épocas, el nitrógeno absorbido antes de la floración, que es lo que tenemos en la parte lisa de la columna, y el nitrógeno absorbido en la posfloración. Y vemos que los híbridos actuales absorben mucho más nitrógeno en etapas tardías, con lo cual también si nosotros estamos poniendo todo el nitrógeno a la siembra, estamos alejándonos demasiado de las etapas donde ese maíz todavía es altamente exigente. Es decir, cuanto el sistema de producción sea de más alto rendimiento y cuanto más altas sean las dosis de fertilizante agregado, mayor va a ser la pérdida potencial de nitrógeno que vamos a tener y por lo tanto la importancia de dividir el nitrógeno o estarlo aplicando en etapas tardías. Una simple comparación, un ensayo de la campaña pasada bajo abundantes precipitaciones. En la parte azul vemos los rendimientos de las mismas dosis de nitrógeno puesta a la siembra y en la parte naranja o roja las mismas dosis puestas en el periodo de B6, en cesta hoja expandida. Y los números que vemos aquí es la diferencia de rendimiento a favor de aplicaciones en la posemergencia. Evidentemente tuvimos menos pérdidas y una alta correlación entre el rendimiento del cultivo y la disponibilidad de nitrógeno que encontramos en distintas etapas del ciclo. El otro gran nutriente de relevancia en el cultivo de maíz es el fósforo. Y el fósforo sabemos es un nutriente de larga residualidad, por lo tanto los sistemas de cultivo, los sistemas de producción responden a estrategias de largo plazo. Este es un ensayo realizado en una secuencia de cultivos intensiva, una secuencia maíz, soja de primera, trigo soja, cebada soja, donde vemos los rendimientos acumulados en distintas estrategias de fertilización, desde los extremos de un testigo que no es fertilizado hasta estrategias crecientes que llegan a las estrategias de reconstrucción de fósforo. Como diferencia de productividad acumulada entre ambos sistemas encontramos un 57% de diferencia, que acumulado en el tiempo es muy superior a la respuesta en rendimiento que podríamos tener en el primer año, donde en general esas respuestas no suelen oscilar o no suelen superar lo que es un valor de un 10 a un 15%. Los cambios en los niveles de fósforo que se van generando a lo largo del tiempo, por ejemplo, acá podemos ver el contraste entre un testigo que está en azul y los tratamientos de reposición o de reconstrucción que están en la parte superior, generan cambios crecientes en la disponibilidad de fósforo y por lo tanto variaciones que cada vez más se traducen en los rendimientos del cultivo. Muchas veces nos hemos preguntado de la cantidad de fósforo que le aplicamos a los cultivos, cuánto es recuperada en el primer año de la aplicación. Y acá encontramos para cada uno de los cultivos de esa secuencia los porcentajes de recuperación en los distintos años, y los distintos cultivos. Podemos ver que en promedio esa eficiencia de recuperación en el primer año está alrededor de un 30%. Se reducen los años secos, aumentan los años húmedos, pero promedia valores de alrededor de un 30%. Esto lo podríamos comparar con ensayos de larga duración similares realizados bajo monocultivo de soja, que es lo que vemos aquí, y la eficiencia de recuperación en esos sistemas de monocultivo no supera de un 5% a un 15%. Es decir, los problemas físicos, microbiológicos en el suelo, la falta de cobertura, suelos que se secan en superficie, generan problemas de eficiencia de recuperación de un nutriente de baja movilidad como es el fósforo, que hacen que los problemas de fertilidad no se arreglen, no se subsanen, ni siquiera fertilizando. Por lo tanto, para tener eficiencia en el uso de los nutrientes, no solo es importante hacer una adecuada fertilización, sino también crear sistemas de cultivo que sean capaces de aprovecharlo. En siembras tardías, también tenemos ventajas desde el punto de vista del fósforo. Podemos ver que, por ejemplo, con relación a 13 grados, la difusión de fósforo en el suelo es considerablemente inferior que la que tendríamos, por ejemplo, a 20 grados, que es una temperatura media sobre la que podríamos estar sembrando los maíces de siembra tardía. Por lo tanto, la difusión del fósforo, la accesibilidad, las posibilidades de recuperación son mayores en siembras tardías. Aún así, en siembras tardías y en suelos de baja disponibilidad, vamos a encontrar respuestas significativas a la fertilización si ese fósforo en el suelo es bajo. Pero en general va a ser menor en magnitud con relación a los maíces tempranos. Tenemos un menor efecto de dosis y la respuesta potencial tiende a reducirse con relación a la que podríamos tener en fechas de siembra más temprana. Por último, como novedades, podemos decir que en los últimos años han aparecido otros elementos capaces de limitar la productividad y encontrar respuestas a la fertilización. Dentro de ellos podemos nombrar al zinc caracterizado por reducciones en el crecimiento y la aparición de estas bandas longitudinales blanquecinas que atraviesan la lámina foliar de manera paralela a la nervadura. Las siembras tempranas, los suelos fríos, suelos con niveles altos de pH y con alta fertilización de fósforo en línea que generan antagonismos y fijación del zinc del suelo son factores inductores de la respuesta. La causa de la aparición de las deficiencias de zinc tiene que ver con balances negativos sostenidos a lo largo del tiempo. Este muestreo publicado por el INTA el año pasado nos muestra cómo suelos en una condición pristina que nunca habían sido cultivados todavía muestran cantidades abundantes de zinc en el suelo, mientras que, por el contrario, suelos con una historia normal de cultivo ya se encuentran de una manera generalizada en el rango de deficiencia probable. Nosotros hemos encontrado como indicador de respuesta a la predicción de zinc el nivel de zinc en el suelo al momento de la siembra. Todos los nutrientes de baja movilidad, como es el caso del zinc, correlacionan bien en su respuesta con relación al análisis de suelo. Cuando la disponibilidad está por debajo de una parte por millón, la expectativa de respuesta aumenta, nosotros hemos encontrado en este caso un 77% de los casos con respuesta de por lo menos un 5%. Y las deficiencias de zinc son típicas de siembras tempranas. Podemos ver para un mismo lote en dos localidades, ensayo de esta última campaña, como en siembra de septiembre teníamos disponibilidades más bien bajas, cuando en ese mismo lote lo medíamos en diciembre, la concentración había aumentado y desaparece la posibilidad de tener respuesta a la fertilización. Como resumen, nosotros podemos decir que nosotros nos vamos a encontrar con diferencias entre siembras tempranas, tardías y de segunda en cuanto a la disponibilidad de nitrógeno en el suelo, en cuanto al contenido de agua inicial. La respuesta a la fertilización en maíces tempranos es alta y muy probable, pero muchas veces inestable en función de la condición hídrica. En maíces tardíos, que tienen una condición hídrica más pareja, es menor en potencial, pero mayor en estabilidad. En maíces de segunda sobre la minia, es muy alta y muy probable, pero también muy inestable y muy condicionada a la posibilidad de tener, digamos, una recarga hídrica. La mineralización inicial, la necesidad de nitrógeno inicial, digamos, para que el cultivo no pierda potencial de rendimiento, la pérdida potencial por la exhibiación, son muy diferentes en cada uno de estos sistemas. El momento correcto de aplicación, digamos, en función de la cantidad de nitrógeno que demanden en sus primeras etapas, también va a ser diferente y por lo tanto, podemos armar distintas estrategias para cada uno de estos cultivos. Como conclusiones, podemos decir que la fecha de siembra y el cultivo cambian el manejo de la fertilización y que para poder conservar elevadas deficiencias va a ser clave aprovechar las ventajas de cada uno de estos sistemas y estar atento a las restricciones, no es cierto que nos podrían llegar a estar poniendo la productividad para hacer un manejo adecuado, superarlas y tratar de alcanzar el máximo potencial que nos puede dar cada una de esas fechas de siembra. Bueno, muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos